A la BANET 4 y 5 Desde Catepeti, Morelos, Estado de México A la BANET 4 y 5 Con 128 kilobytes por segunda potencia estéreo Escúchanos en vivo de manera simultánea Por YouTube, Facebook Y en la BANET 4 y 5 punto com Suscríbete a nuestro canal de YouTube Transmitimos temas de desarrollo humano Para tu recuperación A la BANET 4 y 5 Encuéntranos en redes sociales Como a la BANET 4 y 5 radio Descárganos A la BANET 4 y 5 radio Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Sean ustedes bienvenidos a una emisión más Aquí a través de la BANET 4 y 5 radio El espacio de comunicación de los grupos De ayuda mutua Y hoy como todos los días viernes Toda nuestra audiencia, como ya lo saben Está con nosotros La terapeuta Mara Alejandra Muñoz En su programa Se me fue el nombre Mara de tu programa A ver si ahorita nos lo recuerdas Sí, claro Me presento, mi nombre es Damien Voy a estar aquí al pendiente de la operación técnica Mi compañera Tere Perdón, mi compañera Beatriz Al pendiente de la moderación De los mensajes Y de las llamadas Frecuencia de sanación Así es que pues vamos a dar paso A este programa Adelante Mara, buenas tardes Bienvenida Muchas gracias Buenas tardes ¿Cómo están todos? Bienvenidos A Frecuencia de sanación Como todos los viernes Este, agradezco A todas las personas Que nos han seguido A lo largo de estos meses ¿Verdad? Saben Muchos de ustedes Que pues tenemos Apenas poco tiempo En esta plataforma Y agradezco la oportunidad De Alabanet Y pues Este En base a las dudas Que han surgido A partir de los programas Y también de las terapias Que hemos estado En contacto Con todas las personas Que amablemente Nos Nos hablan Y nos envían mensajes Para Agendar una sesión Es que Pues hemos estado Este Programando Los temas Que vamos exponiendo Aquí ¿Verdad? Para ustedes Y espero que esta información Pues les traiga Luz En su vida En su camino Y pues Nos ayuden En un momento dado A integrarlo ¿No? Poderlo poner en acción El tema de hoy Pues no es la excepción Es conectando Con mi poder superior Y este También quiero pedirles Que si Tienen alguna sugerencia Para temas Con muchísimo gusto Estamos abiertos A recibir sus propuestas ¿Sí? A través de aquí Del programa Pueden poner su comentario O también enviármelo Directamente En mi teléfono Que aparece ahí ¿Verdad? Por WhatsApp Para este Tenerlos en cuenta ¿Sí? Me daría mucho gusto Tener más Conexión Interacción Con todos ustedes A través de estos medios Y bueno Pues ya adentrándonos ¿No? A lo que es el tema De mi poder superior ¿Cómo conecto Con mi poder superior? Primero que nada Tenemos que tener Este Bien en claro Que nosotros Como seres humanos Tenemos Este Un cuerpo Un cuerpo Pero ese cuerpo Está compuesto En sí Por varios ¿No? Nuestro cuerpo físico Es el que todos vemos ¿Sí? Es el que nos Pide Nos requiere Atención Este Ya sea Ya sea de comida Bebida Atención médica Este Todos los procesos Que se generan En nuestro cuerpo Pues Este Nosotros tenemos Que atender Esas necesidades ¿No? Que son de primera Mano Para poder funcionar En esta realidad En esta Tercera dimensión Ahora bien Nuestro plano Este También está compuesto Por el plano mental Así que es todo Lo que nosotros Podemos recibir De información Todas las experiencias Que a lo largo De nuestra vida Pues hemos ido Guardando Esas memorias Y en base A ese A esas Experiencias Vamos creando Un razonamiento Y obviamente Vamos Este Funcionando Vamos eligiendo Que es lo que queremos Para nuestra vida Porque pues ya Estamos En la dualidad ¿No? De que Tal cosa es buena Tal cosa es mala Correcto Incorrecto Etcétera Y bueno La otra parte De nuestro ser Que también es muy importante Es la emocional En la emocional Es donde nosotros Podemos Este Conectarnos Con otros Seres humanos Con la naturaleza Con nuestro propio ser En base a A esos sentimientos Que se generan Que vienen siendo Como una respuesta O una consecuencia Del estado mental ¿Sí? De lo que nosotros Hemos percibido Del entorno De las experiencias Que a lo largo De la vida Hemos ido Este Guardando como memorias Y cómo es que Nosotros las Este Discernimos O las percibimos Es como nosotros Nuestro sistema emocional Va a estar Este Emitiendo Va a ir presentando Manifestando Ya sea amor Temor Este Felicidad Angustia Etcétera ¿No? Entonces Es importante Que nosotros Tengamos en claro Todo esto Para poder Precisamente Llegar Al punto De saber Lo que es El yo superior Y por consiguiente Nuestro poder superior Ahora bien Aparte del estado emocional O nuestro cuerpo emocional También Está El espíritu ¿No? Espíritu O alma ¿No? Que nosotros Podemos Este Pues Identificar Como que es Esa parte de nosotros Que está conectada Con la divinidad Con Dios Con nuestros guías Con Jesucristo Buda Con quien ustedes quieran Y se identifiquen ¿No? De acuerdo a sus Creencias Y ahorita Pues no estamos Juzgando nada Necesitamos Queriendo imponer Algo Si quiero aclararlo Es una manera De Este Exponer Este tema Desde el plano De las leyes Universales Desde el plano De Este Mantenernos En un estado Neutral ¿Sí? Para poder nosotros Realmente Hacer que eso Funcione En nuestra vida Ahora bien En nuestro espíritu Nuestra alma Es una parte De nosotros Que es una parte La más elevada Que es la que conoce Todo Lo que sucede Y porque está sucediendo Es la que tiene esa información Es la que fue creada Emanada por Dios Y ha venido Teniendo Varias experiencias Ya sea que creas O no En la reencarnación Son memorias Son memorias Que se han ido Este Guardando En ella Pero Que Este En sí El alma Busca siempre Alinearse Al plan divino ¿Sí? Porque el plan divino Viene siendo Que nosotros Como seres Como seres Multidimensionales Y seres de luz Lleguemos A tener Plena conciencia Del todo Y podamos Acceder A la luz Divina A la luz de Dios A través de todas Las experiencias Y poder Ir Este Integrando Ese conocimiento Para poder ir avanzando ¿Sí? Es como si nosotros Estuviéramos Caminando Haciendo una Una carrera Y Este De pronto Se nos presenta Una escalera Con Miles de escalones ¿No? Por subir Entonces nosotros Para poder Llegar Al otro lado Donde nosotros Tenemos Este La meta Por cierto Podemos Empezar A dar El primer Paso En el primer El daño De la escalera Vendría siendo Como una Primer vida Una primera Experiencia Y nosotros Tenemos Sí o sí Que pasarla ¿Sí? Que sobrellevarla Que aprender Para poder Seguir al siguiente Nivel ¿Qué pasa? Cuando nosotros No tenemos Plena conciencia De todo esto Pues estamos Cometiendo errores Estamos Este Dejándonos Llevar Simplemente Por lo que Nuestra mente Nuestra mente Consciente Nuestro inconsciente Pues nos van Este Mostrando Que debemos De hacer Pero no es Realmente La realidad No es Este En sí La esencia Lo que tú Debes de buscar Entonces Podemos En cierta manera Avanzar Pero no Este Aprendiendo Todo lo que Tenías que aprender Y pues Obviamente Se van A presentar Más escalones Para que puedas Llegar Hasta el otro Lado Entonces Si nosotros Tenemos Conocimiento De que Cada experiencia Que se nos Presenta Nuestra vida Lejos de verlo Como un problema O dificultad O obstáculo O algo Que me hace Sufrir Lo vemos Precisamente Como La forma En que Nosotros Elegimos Como alma Antes de venir Que era Lo que Queríamos Que aprender Para poder Seguir Al siguiente Escalón Y poder Avanzar En nuestra Evolución Espiritual Entonces Es cuando Nosotros Podemos Realmente Ver que El sufrimiento No existe O sea El sufrimiento Viene siendo La percepción De lo que tú Has Este Recibido Como experiencia Y que pues De acuerdo A tu sistema De creencias Implantados Precisamente Desde Niño Vas tú Este Integrando Todo esto Como que Este Es algo Que no debes De aceptar Que es algo Malo Que Que Precisamente No No debes De 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 Tener Y Y si se presenta Dejos de De poderlo quitar Estás resistiéndote Estás haciendo Que eso Perdure más Tiempo En tu vida ¿Sí? Así son las leyes Universales Y por eso es importante Poder conocer Este Poco a poco Cómo es que Funcionan Y cómo es que Nosotros Estamos Este A lo mejor De un poco Dormidos Apagados Sintiendo que Somos realmente Víctimas ¿No? Víctimas de todo Lo que sucede Alrededor Víctimas del gobierno Víctimas de 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 los vecinos De la familia De los amigos De que Pues nosotros No tenemos Opción No tenemos Una forma De De crear Algo nuevo Y pues no es así Pues en En muchas Creencias Religiosas O este Dogmáticas Acerca de lo que es El espíritu El Dios Tal vez nos Muestran Este Tanto lo que es La culpabilidad Del ser De la persona Que Realmente Nos vamos Haciendo La idea De que No somos Merecedores De que Somos Muy pequeñitos A comparación Con la fuerza Divina Con el Dios Cósmico Con Jesús Con Dios Con todos Los Este Maestros O seres Que nosotros Podemos ver En cierta manera Como algo Con poder superior Como conciencia Elevada Como conciencia Divina Y creo Pues en mi forma Particular de ver Las cosas Es que es por eso Que nosotros Realmente Sufrimos Porque no Estamos empoderados Realmente Nos sentimos Muy aparte De lo que es La fuente Creativa La fuente De Dios La fuente Que emana Luz y amor Y que es la fuente De la vida ¿No? Cuando somos Realmente Emanaciones De esa fuerza ¿Sí? Somos Hagan de cuenta Que enciendes Una lámpara Y esa luz Esa luz Que emana Esa lámpara Cada uno De nosotros Somos un fractal De esa luz ¿Sí? Somos parte De esa luz Eso no quiere decir Que nosotros Seamos menos No quiere decir Que nosotros No tengamos Esa fuerza Ese poder De co-crear Lo que queremos Ver en nuestra vida Y a veces Que por pensar O por tener Esas creencias Que nos van imponiendo Nos sentimos Apagados Y realmente En la oscuridad Cuando en nosotros Está precisamente Acceder A reconocer Lo que somos Y mostrarnos En realidad Con esa esencia ¿No? Que es de luz Entonces quiero que Este mensaje En el día de hoy Sea más bien Como un mensaje Para motivarnos Para entusiasmarnos A conocernos Y reconocernos Como lo que somos ¿Sí? Partes de esa luz Que es la emanación Divina de Dios Y como tú lo quieras Llamar Está perfecto Este Quiero que Esa Esa forma De reconocerte Te reconforte Sea cual sea La cosa O la situación Que estés En este momento Pasando en tu vida ¿Ok? Creo que Bueno ya desde el 2019 Finales 2019 A la fecha Todo este confinamiento Nos vino precisamente A ponernos En el espejo ¿No? A mirarnos A nosotros mismos Como seres Que busca siempre Una respuesta ¿Sí? Que busca ayuda Que busca saber Y conocer Algo más allá Porque siempre Hay un más allá Pero este Hay veces que no Encontramos la manera De pues Encontrar esas Respuestas Que obviamente Están en nosotros Mismos Si sabemos conectarnos Si sabemos conectarnos Con ese poder superior Y pues Ha sido de mucho Sufrimiento De bastante Estrés Y de Enfado Y de Este De resistencia A todas A todas las personas Que en el momento Dado Este Funcionaban Desde Este Fungir Simplemente Un rol En la sociedad Este Somos Pues quienes Estudiamos Algo Bueno pues Que somos Licenciados Somos ingenieros Somos Técnicos O lo que sea Que hayas tú Este Preparado Tu Tu mente O tu Tu conocimiento Para poder ejercer Una profesión Pues desde esa Como personalidad ¿No? Esa parte de ti Que se muestra A los demás Es lo que nosotros Creemos que somos También Si somos Parte de una familia ¿Verdad? Si soy hermana Soy madre Soy esposa Este Creo que soy yo eso ¿Sí? O sea Yo siempre me Me vi así Algunas personas En terapias Me dicen Yo siempre me vi De esta manera Yo siempre me vi De esta O de esta otra manera Pero Llega un momento En que nuestra vida Cambia Porque nada es permanente ¿No? Obviamente Lo más Este Seguro es que siempre Ocurran cambios Y pues Si de pronto Ya no está el esposo No está el padre No está el hijo Entonces nos empezamos A cuestionar Qué queremos hacer Con nuestra vida O sea ¿Por qué? Porque no estamos Reconociendo Que nosotros somos Antes De ser cualquier Otra cosa Como rol En la sociedad O como rol Realmente así De profesión O cualquier otra Este Insignia ¿No? De De Etiqueta social O de Este Cómo te presentas En la sociedad ¿No? Entonces realmente No estamos Reconociendo Que somos Más que eso Y que Al reconocernos Como que somos Más que eso Este Tenemos Tenemos también Que asumir Nuestra responsabilidad De Buscar Qué es lo que nos Falta de sanar Qué es lo que nos Falta de De Conocernos Porque al hacerlo Vamos entonces A este A empezar A funcionar Desde otra Perspectiva ¿No? Vamos a empezar A integrar Todo eso Para poder hacer Cambios Realmente Importantes Y pues Si las personas Están funcionando Nada más Desde ese rol Y este Al momento del confinamiento Ya no tienen Vida social Ya no este Pueden este Presumir Sus logros Este Económicos O éxitos Profesionales Ya no pueden Exhibirse O ya no pueden Este No sé Desde un punto de vista Del ego Este Hay sufrimiento ¿No? O sea porque Les quitaron Esa parte Que creyeron Que eran ellos Pero no están viendo Que hay una oportunidad Enorme Grandiosa Y para mí Realmente ha sido De bendición El poder tener Ese tiempo Para uno mismo ¿Sí? Poder Realmente entablar Una conversación Contigo En el espejo ¿Sí? O en En el silencio De tu habitación De tu recámara Y poder decir Bueno ¿Quién soy yo? ¿Y qué es lo que quiero? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha estado Yo tal vez Este postergando En el tiempo? ¿Qué sueños? ¿Qué esperanzas He tenido de la vida? ¿Y qué realmente Se ha cumplido? ¿Y qué realmente no? ¿Y qué he hecho Por mí? ¿O para mí? ¿Sí? Entonces es un momento Les digo Grandioso Maravilloso Si lo queremos ver así Porque es precisamente En el momento En el que nosotros Estamos con nosotros mismos Y con nuestra familia Y hay veces que cuando nosotros No conectamos con nosotros mismos Estamos viendo a los demás Y estamos viendo precisamente Lo que no nos gusta Y lo que nos desagrada Del otro Del esposo Del hijo Etcétera Entonces es cuando nosotros Debemos de tomar conciencia De que lo que estamos viendo Es lo que nosotros Tenemos que ver Dentro de nosotros mismos ¿Sí? Y ellos son simplemente espejos Son maestros Son una forma En que el universo O la divinidad Nos muestra Lo que debemos De priorizar O trabajar ¿Sí? Para que realmente Conectemos Con nuestra Nuestra esencia divina Y bueno Este pues Viéndolo por ese lado Dices tú Bueno Es una buena oportunidad Para poderme conocer Pero ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Sí? Que alguien me diga ¿No? Entonces Tal vez El primer tip Que les puedo dar Es que Podamos tener Esos momentos A solas Sin sufrir Por estar solos ¿Sí? Sin añorar Estar con alguien Quitarnos Ese sufrimiento O cancelarlo De algún modo O sea De pronto En la mente Te viene Ay Que aburrido Estoy sola O sea Que sufrimiento Porque No tengo con quien Platicar Y este Me siento Triste Me siento Afrimida O sea O ansiosa Porque ya esto termine En vez de pensar en eso Si estás pensándolo Cancélalo Simplemente Cancelo Cancelo esta emoción Este sentimiento O este juicio O este juicio Acerca A la situación Y lo voy a cambiar Porque Va a ser para mí Una verdadera oportunidad De conocer algo nuevo Y eso algo nuevo A lo mejor soy yo Simplemente No me he dado La oportunidad De adentrarme A esa parte De mi ser De mi espíritu En donde Puedo Este Saber que estoy bien Que sea lo que Sea lo que está sucediendo Alrededor Que en el lugar A lo mejor Donde no te sientas A gusto Y que estás siempre Renegando Sufriendo Quejándote Reconozcas Que por algo Estás ahí Si por algo La divinidad O tu poder superior Te tiene ahí Y que Es lo que debes De aprender De esa situación Si no te llega Vamos a hacer El primer ejercicio Que viene siendo El Entrar en una habitación Donde estemos Realmente distantes Del ruido De música De gente Y poder Cerrar nuestros ojos Y simplemente Empezar a conectar Con nuestra respiración Para que Este Lo que nosotros Realmente Deseamos Con toda el alma Que se nos muera Puede ser que La primera vez Te llegue la respuesta A esa pregunta Que tanto Ha estado dando Vuelta en tu mente Y que realmente En el fondo De tu corazón Deseas Que se te muestre Pero lo primero Que tenemos que hacer Es precisamente Desconectarnos Del juicio Desconectarnos De las creencias Que nos han implantado ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podemos Lograr? Si nosotros Nos volvemos A reconocer O volvemos A sentirnos Como cuando Éramos niños Como cuando Estábamos Por ahí De los De un año Dos años Creo que Todavía no Había mucha Conciencia Acerca de Este Creencias De este De todo lo que La sociedad O tu misma familia ¿Verdad? Obviamente te va enseñando Que debes de hacer No debes de hacer O debes de creer O si es en alguna Religión también Entonces vamos A tratar De conectar Con ese niño En esa fase Más o menos Entre el uno Dos años Que son Las almas Más puras ¿No? Que pueden Existir Y que Este ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Porque vienes Es precisamente Libre Cuando naces Vienes precisamente Nada más Con lo que La carga genética O el ADN Ya traes De tus ancestros Pero De ahí en adelante Lo que recibes De tu entorno Recibes de tus padres Es lo que va a estar Funcionando para ti Como una realidad En tu vida ¿Sí? Entonces Vamos a Hacernos ver Como si realmente Acabamos de nacer Tuviéramos poco tiempo Y cómo nos sentimos ¿Sí? Creo que nos sentiríamos Sin miedos Sin culpas Sin este Sin rechazo Sin tantas cosas Que nos hacen Este Sentir que No somos Felices ¿Ok? Entonces Creo que El bebé Cuando llega Llega Este Con La magia Reconocer cosas nuevas De ver el mundo Como O sea Como se van Presentando las cosas Y Este Sabiendo que Pues tal vez Es feliz Que no tiene que Preocuparse por nada Que todo le Es dado En el momento Que necesita Y pues Creo que Es un momento En el que Puedes decir Estoy Con mi esencia Este Primordial O mi esencia Divina ¿No? Lo que realmente Yo soy Es ser libre Puro De luz Somos seres Multidimensionales O sea ¿Qué quiere decir? Que estamos funcionando Con nuestros Cuerpos Que ya les mencioné El físico Emocional Mental Este Espiritual Espiritual En varias Dimensiones ¿Sí? Entonces Aunque nosotros No lo entendamos Es como funciona Nuestro cuerpo Por eso es que La sanación Se tiene que hacer A todos los niveles Y por eso Estas terapias Como son terapias Solísticas O alternativas Trabaja En todos los niveles Del ser Por eso es que Es tan efectivo Este Cuando la persona Realmente Se quita Juicios Y se abre A recibir Y está en disposición Porque tiene fe En que ese proceso Va a ser Algo nuevo Y algo Realmente Que le va a aportar Lo que necesita ¿No? Su alma Entonces Al momento De estar conectados Con ese niño Y estar Realmente Este Relajados Con los ojos cerrados Podemos hacer Una pregunta La pregunta Que Mucha gente Me hace Me dice Quiero saber Mi propósito De vida ¿Sí? ¿Cuál es mi propósito De vida? ¿O qué es lo que Debo de hacer? ¿Qué? ¿Cuál es un don? El don que yo tengo ¿Sí? Porque pues Todos tenemos En algún Momento Este La ¿Cómo se llama? La El reconocimiento De Que tenemos Un don Y Que bueno Que somos buenos Para algo Y que los demás Necesitan de eso Que tú haces Con amor Y con entrega Y al momento De conectarse Con esa pregunta Simplemente Lánzala Y cierra los ojos Y espera la respuesta Las respuestas Las respuestas Pueden llegar En forma De imágenes Puede ser Que digas Tú Ay me imaginé Esto Y estás Empezando a juzgar Que eres tú O sea Que es tu Razonamiento Que es algo Que a lo mejor Viste en el día Y ya le metiste Es juicio Pues eso es importante Dejar al lado El juicio Y realmente Con esa valentía De saber La verdad Verás Que se te va A mostrar ¿Sí? Puede ser Que te lleguen Una imagen O puede ser Que recuerdes Una canción O puede ser Que de pronto Se venga A la mente Un animal O una persona O colores Todo esto Tiene un mensaje Para ti De momento Puedes tú Interpretarlo Como tú desees O como te llegue Y Aunque tú dudes Que Puede ser verdad Porque a lo mejor Estás ya metiendo Tu propio pensamiento Y crees que Que no es cierto Lo que estás recibiendo Este No importa Este Tú de todas maneras Apúntalo Y vas a ver Que en un momento dado Lo que apuntaste Es que te llegó Va a ser la respuesta A lo mejor Si no fue a esa pregunta Fue a otra Si Porque nuestra alma Quiere conocer Muchas cosas Hay veces que nada más Tenemos reconocido Una pregunta Que es lo que más Nos mueve O a lo mejor Esa pregunta Engloba a otras Por esto Es importante Que todo eso Lo estés anotando Si Porque eso es parte De tu conocimiento Y tu reconocimiento Como Ese ser que eres Este De luz Ahora bien Otro tip Que les puedo pasar Es que también Hay muchas personas Que Hacen que Este Toman un libro Hacen una pregunta Y abren En las páginas Que de pronto Al azar Se muestran Con la mano Pueden estarlo Muyendo Y decir hasta aquí Y luego voy a leer Este párrafo Y aquí puede venir La respuesta ¿Sí? A muchas personas A muchas personas Así les pasa Entonces Esa frase Si la lees Varias veces Empieza a cobrar Sentido Para lo que está Sucediendo En tu vida ¿Sí? Hay gente Que lo hace Con la Biblia ¿Sí? Pero bueno Si no tienes Si no tienes Si no tienes Una Biblia Si no No importa Puedes tomar Cualquier libro Y puede ser Que este Se muestre La respuesta Con Palabras Clave ¿Sí? Bueno ¿Qué otra cosa Podemos hacer Para conectar Con este Yo superior Que les digo Es nuestra Conciencia Más elevada Ese ser Que todo lo sabe Que eligió Esta encarnación Para poder Trabajar algo Y que En base A este Aprendizaje Que vayas Tú a asumir A Este A honrar Y a aprender Y a integrar Tu vida Vas a poder Avanzar En el siguiente Nivel De tu ser En tu Estado evolutivo De tu espíritu Entonces Empezando A hacer Esos ejercicios Creo que Si tú lo haces Habitualmente Todos los días O cada vez Que puedas Eventualmente Vas a recibir Respuestas ¿Sí? Porque es lo que Nosotros buscamos Una respuesta Casi siempre Este En terapias Me hacen la pregunta A mí Quieren que yo les diga ¿Cuál es su propósito De vida? ¿Qué es lo que yo veo? De pronto Puede ser que llegue Puede ser que no Pero creo que Esto es realmente Personal O sea Que tú lo puedes hacer Y por eso Este programa Lo diseñé Para que tú Este Des cuenta Que puedes Realmente Este También conectar Con ese ser superior ¿Sí? Y poderte sentir Parte Fortalecido Protegido Este Para poder enfrentar En cualquier situación Que estés viviendo ¿No? En cualquier cosa Este Realmente Recurrir a esa fuerza Que nos ayuda Nos orienta Nos guía Nos da Este sentimiento De protección De pertenecer A algo Que nos haga sentir Importantes Que realmente Lo somos ¿Sí? Nada más que Nos sintamos Que lo somos Por algo Estamos aquí ¿Sí? En muchas almas Están buscando Precisamente ahorita Encarnar Para poder terminar Sus grados de evolución Entonces Si estás ahora Y estás Este Distraído En cuanto a que Te deprimes Estás ansioso Estás Tal vez Perdiendo el tiempo Con preocupaciones Mundanas O que realmente Nada más Confieren al cuerpo Físico Este Date la oportunidad De Adentrarte más Espiritualmente A esta Experiencia Espiritual Propia ¿Sí? Conectarte Contigo mismo Y ver Que pues Este Tú no vas a desaprovechar Esa oportunidad Tienes que Preguntarte Para qué Está sucediendo Esto Y cómo es que Este Vas a aceptar Lo que esté sucediendo Para poderlo Transformar ¿Sí? No nada más Es decir Bueno Pues ya me tocó Esto Lo acepto Y pues Dicen que es Para poder aprender Pero si lo estás Sufriendo Realmente no estás Siendo consciente De que Debes De Este Tomar esa fuerza Del yo superior Para poder Transformarlo ¿Sí? Hay muchas formas De poder transformar Esto que Tú ves como Sufrimiento Como dolor En algo De más Conciencia Que te dé Paz Que te dé Una guía De cómo Continuar Tu vida Claro Que pues En terapia Se ayuda Bastante Porque Parte del Sufrimiento Que estás Experimentando Es por tu Sistema De creencias ¿Sí? Es por Todo lo que Te han impuesto Lo que Has aceptado De otros Los juicios Etcétera Yo sé Que es La forma En que Tal vez Nos plantaron En esta En esta Tierra ¿No? En esta Familia Donde estás O donde Vives Pero Evidentemente Ahora que Ya eres Adulto Puedes Acceder A tener Más Conciencia Y poder Este Realmente Quedarte Con lo que Te vaya A nutrir Tu vida ¿Sí? Quitar El dolor Como una Opción De sentimiento Quitar El sufrimiento Precisamente Como La forma De responder A lo que No entiendes A lo que No puedes Aceptar Que tomaría Para que Pudieras Tener Más Conciencia E integrarlo Esa experiencia En tu vida Pero como Una forma De De agradecimiento De ese Aprendizaje ¿No? A la vez Suena Muy difícil Más cuando Por ejemplo Has Sufrido Una pérdida Has Estado Pasando Un duelo Es Tal vez Incomprensible Verlo De una Forma De Bendición O de Experiencia Para agradecer Pero evidentemente Esas personas Que también Están Desencarnando Se están Yendo En este Momento Ellos En su Momento Como Almas Este Como En su Forma Más Pura Eligieron Esa experiencia Para poder Terminar Un ciclo Si Para poder Avanzar En su Adilusión Entonces Lejos De poder Estar En el Sufrimiento También Puedes Honrar Su Vida Honrarlos Recordarlos Con amor Y Este Respetar También Ese Proceso Que en ellos Se cumplió Si Porque todo Es perfecto Todo Es perfecto Para el Plan Divino Ahora Bien Este Hay también Una forma De poder Conectarnos Con el Del yo Superior Que es Nuestra Conciencia Más Elevada Este De ese Yo Superior Irnos Precisamente Directa Directo Al poder Superior Que viene Siendo Como les Comento Pues Dios La divinidad Nuestros Guías Como ustedes Lo quieran Llamar Y Pues Es precisamente Por medio De la oración ¿Verdad? Muchas Personas Recurran a la oración Para pedir Guía Este Para poder Sanar Para poder Este Aceptar Los procesos Para Pedir Providencia Este Pues Todo lo que Necesitamos En este Plan Que pues No es malo Pero Como les Comentaba Cuando nosotros Pedimos Y hacemos Una oración Solicitando Algo Estamos ya Alineándonos Con la energía De la carencia De lo que Nosotros no tenemos Y cuando nosotros Estamos desde El no tengo Y tengo que pedir Porque No se muestra Estamos dando Por hecho De que Este Somos Débiles Somos Muy Este Vulnerables Y pues Es bueno Reconocer Nuestros límites Pero también Debemos reconocer Lo que Nosotros no hemos Reconocido antes Que somos Precisamente Esa parte Esa fractal De Dios Y que Podemos manifestar Más bienestar Más felicidad Más gozo Alegría Para nuestra vida Y pues Obviamente Contagiar con esto A los demás ¿Sí? Siempre les he Platicado sobre La Frecuencia vibratoria Que hay que tenerla elevada Para poder conectar Precisamente Con las bendiciones Pero también Cuando nosotros Estamos vibrando Este Alto Vamos a decir De doscientos Trescientos En adelante Podemos Realmente Tener esa Conexión Con nuestro Yo ¿Sí? Con nuestro Yo superior Y con nuestro Poder superior ¿Por qué? Porque este Estamos en un Estado de Neutralidad De flexibilidad De no juicio Y las cosas Nos llegan Más fácilmente ¿Sí? Y hay Hay muchas personas Que se sorprenden ¿Cómo es que en terapia Al precisamente Estar midiendo En este caso Les hago el diagnóstico A través de la Frecuencia vibratoria Es cómo es que llegan Y cómo es que terminan La sesión Casi siempre Se Va al doble La vibración Hay veces Hasta el triple Entonces Dicen ¿Cómo es posible Que en una sesión Haya sucedido esto? En esas sesiones Les ayudo Precisamente A conectar Con ese yo superior Y con ese poder superior Que a veces Se nos hace tan difícil Que lo vemos Así como que Tenemos que estar De rodillas Y suplicando Y dando Los golpes de pecho Y pues no se trata De eso O sea Se trata realmente De ponerte En disposición ¿Sí? Como ese niño De alma pura Que pues no está Juzgando nada Y que simplemente Está En Este En Posición Y en Merecimiento De recibir Y en esos Procesos De terapia Es como ellos Como esas personas Han recibido Mensajes Han visto Cosas Han visto Imágenes Y no estamos Recurriendo Nada Externo ¿Sí? Ni estamos tomando Nada Ni estimulando Nada Simplemente Es Nuestra propia Esencia Nuestro propio Yo Es increíble Cómo es que Se logran Cosas Con esta Magia ¿No? Que da Este tipo De terapias Que abren Tu conciencia Y que Este Te dan Un estado De De paz De tranquilidad De felicidad Por más tiempo ¿Sí? Hemos estado Trabajando Con muchas personas El duelo Este La separación De una pareja La dificultad Económica El perdón A sí mismos Y pues tantas Cosas ¿No? Que pues todos En un momento dado Traemos Pero Siempre Este Quiero Que se quede claro Este mensaje Que se puede Se puede Porque Somos Este Precisamente Hechos con amor ¿Sí? Entonces en el amor Cabe todo Y si hay amor No hay miedo No hay depresión No hay angustia No hay preocupación Es este Es la unidad Con Dios Con la divinidad ¿Ok? Entonces Quiero En este momento Que te motives Te Te veas en el espejo Con una sonrisa Este Abrázate Acéptate Como eres No te compares Con nadie Estamos todos Viviendo cada quien Un proceso Un proceso distinto Cada quien Tenemos un grado Diferente Pero no por eso Somos ni más Ni menos que otros Unos venimos Tal vez Para apoyar A los demás Otros venimos Para acompañarlos Otros venimos Para Este Hacerle más fácil La carga A otro Pero bueno Es lo que tú elegiste Antes de venir Es lo que tú elegiste Aunque tú no lo recuerdes Porque obviamente Se nos borra Esa memoria Se nos pone un velo Para que nosotros Podamos Funcionar En esta realidad Y pues Ya no tengamos Esos recuerdos Pero hay veces Que esas memorias Dolorosas De lo que no superaste Pues vuelven a replicar Y es cuando podemos tener Precisamente Estas terapias Especialmente La de registros Acá chicos Para sanar Esas memorias ¿Sí? Entonces Este Hay algo Que también quiero Compartirles El día de hoy Hay una Oración O un decreto Poderoso Para poder conectar Con ese yo superior Y con esa conciencia divina Ese poder superior Que todos necesitamos Reconocer Que pues así seas ateo O tengas cualquier religión Este Existe algo Algo más grande Que lo creo Todo ¿Sí? Que por algo estamos aquí Que por algo estamos compartiendo Y que pues agradecemos La oportunidad De poder Este Aprovechar este tiempo ¿No? De poder compartir Esto Porque Nos va A llenar el corazón De aliento De Satisfacción De ese impulso Que necesitamos Para continuar No necesitamos Saberlo todo Para poder Nosotros Este Tomar las mejores Decisiones En el momento Porque Mucha gente Actúa Este Inconscientemente Y Es cuando Se dice ¿No? Que obran De mala forma O cometen Un delito O hacen Una cosa Atroz Pero Si es cierto O sea Si nosotros Realmente Conectamos En esa conciencia divina Empezamos A quitarnos Muchas Muchos errores Y muchos defectos Que de otro modo No Aunque sepamos Más o menos ¿No? De acuerdo a la moral De acuerdo a lo ético ¿Qué es lo bueno Y qué es lo malo? Podemos estar Dijiendo lo bueno Pero siempre Terminamos Haciendo algo malo Entonces Es cuando Nosotros vemos Que no hay Un despertar De nuestra conciencia ¿Sí? No hay un despertar Espiritual Real Este Que realmente Este funcionando En la humanidad Ahorita Todo Esta Esta época De confinamiento Nos viene Precisamente A traer Esa luz Que necesitábamos Para ir adentro Dejarnos de ver De lo exterior Las apariencias Dejando de De ver Nada más Lo que parece ser Y no lo que es el ser Como esencia divina Y pues Es la mejor oportunidad Que tú tienes Para conocerte Para sanar Este Aprovecha Esos espacios Que tienes Tal vez De ocio De que te aburres O que no hayas que ver Pues mejor apágale A la televisión ¿No? Apágale esos programas Que pronto te deprimen O que son Relativamente Placebos Para en el momento Pero que no te dejan En sí Una enseñanza No te dejan En sí Una Este Un llenar Tu corazón De algo Que sea Perdurable Que sea Contagioso A los demás Entonces Este Hay que aprovechar Esta oportunidad ¿Sí? Agradecer a la divinidad Agradecer a nuestro yo superior Por esta experiencia Porque nosotros Quisimos vivirla Nosotros quisimos venir A pasar por esto Así que somos valientes No somos chiquitos No somos culpables No somos los que Nos fue Uff De la Súper mal Y que Este Antes estábamos mejor Y ahora no Hay que quitarnos Todo tipo de juicios Hay que empezar A ver más adelante Más de lo que tus ojos físicos ven A ver desde los ojos del alma ¿Sí? Entonces aceptando Y también asumiendo la responsabilidad De poder crear cosas nuevas ¿Sí? Este Si estás deprimido Enciende tu luz Enciende tu corazón Dentro está de ti la divinidad Porque eres parte de él No eres algo ajeno Algo que no se merece Algo que Que nadie quiere Aunque tú creas que es así Aunque tú lo sientas que es así No es verdad Tú puedes Y puedas O sea, perdón Venir a hacer algo nuevo ¿Sí? Puedes tomar ese impulso Que necesitas Para poder conocerte Y cuando te conoces Y te reconoces Como eres Te amas tanto Te amas tanto Que Requieres ya De menos compañía De menos aceptación Este Los juicios De los demás Ya no te hacen sufrir Te vas desconectando Precisamente Todo lo que Te van imponiendo Y todo lo que quieren Que tú aceptes Como real Para que sigas sumido Detrás de drogas De alcohol De fármacos Dependiendo De algo externo Para poder sentirte En paz Cuando por dentro Tú tienes ese poder interior De lograrlo De acceder a ello ¿Sí? Porque eres eso Hay que asumir Que somos Lo que nos falta ¿Sí? Cuando estamos pidiendo Porque no lo tenemos Estamos realmente Distraídos Estamos en otro nivel O sea No estamos realmente Conscientes De que ya lo somos Solamente es cuestión De reconocerlo Y asumirlo ¿Sí? Es como cuando te dicen Este Vamos a ver Como si a alguien Le jugaban una broma ¿No? Y le dijeron En su trabajo Que Bueno Si es un operador De una fábrica Le dice ¿Sabes qué felicidades? Porque te acabamos Otorgar El nombramiento De De gerente de área Entonces la persona Hasta se endereza ¿No? Y este Se acomoda la camisa Y Se siente así como que Hasta el poder de hablar ¿No? Con autoridad Bueno Entonces Si Tal vez las mentiras Nos hacen cambiar De actitud Y nos empoderan ¿Por qué no asumir La verdad De que somos seres Del uso De amor Seres creadores O creadores Con la dignidad De lo que creamos Nosotros ¿No? Entonces Hay que quedarnos Con esto ¿Sí? Este Tu corazón Tu chakra corazón Tienes que estar Recendiendo Todos los días Expandiendo esa energía Para poder contagiarte A ti Y a los demás Pero si No importa Si los demás No lo perciben No importa Es para ti Eres tu propia luz Eres tu propio amor Tu propia fuerza vital ¿Sí? Conectándonos Siempre a la tierra Sintiéndonos Parte de ella Porque hay veces Que sentimos Que ni siquiera Pertenecemos A donde estamos ¿Sí? Este De pronto A mí me pasó Y a muchas gentes En terapia Me dicen Que no siento Que pertenezco aquí Siento que no debo Estar en este lugar No me siento Parte de Es que es por eso Porque tu ser Ya está eligiendo Algo diferente Y está rechazando Lo que habitualmente Veía Como algo normal O algo que todo el mundo hace Y pues ya te estás saliendo Del patrón Pero no quiere decir Que no estés En el lugar correcto ¿Sí? Si estás ahí Es porque Tú elegiste eso Para poder Avanzar en tu vida Para poder Tener ese aprendizaje Que Dios Te va a proveer De lo que necesitas Para poder Seguir adelante ¿Sí? Entonces asume Tu rol Y tu poder De parte De esa divinidad Ahora bien Quiero compartir Con ustedes Esta forma De oración O decreto poderoso Que fue canalizado Ya hace tiempo Por varias personas Pero Esto se trata De una Entidad De luz O espiritual Que se llama Crayon No sé si ustedes Ya de pronto Hayan escuchado De esto Pero Es una forma Hermosa Maravillosa De podernos Asumir Como lo que somos ¿Sí? Y poder tomar Nuestro poder interior Y poder conectar Con el poder superior En ese momento Pues independientemente De lo que estés haciendo Si de pronto Puedes parar Y puedes Hacer tuyas Cada una De las palabras Y frases Que vaya a estar Compartiendo contigo Sería importante Que lo hicieras ¿Sí? Es recomendable Que se haga Una vez al día Al menos Por ocho días Y vas a empezar A notar Cambios Cambios Sustanciales En tu vida ¿Sí? Porque Necesitamos Dejar De vernos Chiquitos De De sentirnos Que no podemos De sentirnos Que no merecemos De que somos Culpables De que Todas las cosas Que nos han impuesto Porque no somos Nosotros ¿Sí? Para poder Cambiar Y hacer Que esta vida Realmente Valga la pena Y dejar Un legado Necesitamos Asumir Nuestra maestría Nuestras cosas Que ya sabemos Porque en el alma Ya las tenemos Impresas ¿Sí? Hay que transmitirlas Pero primero Hay que sentirlas Vamos a conectarnos Con esta energía De estas palabras Poderosas Para que ustedes Lo hagan Junto conmigo Y de igual forma Pues se queda grabado El programa ¿Verdad? Que también es una Ventaja Una bendición Para que ustedes Puedan estarlo Teniendo ahí Y poderlo Este Recordar O si pronto Quieren guardarlo En un audio Pues adelante ¿No? Tienen la libertad De hacerlo Y luego ya Posteriormente Podemos Este Pues a Estar Atentos A sus Llamadas Sus mensajes Comentarios O preguntas Que tengan Con muchísimo gusto Este Recuerden que Estamos haciendo Terapias a distancia Yo me encuentro En la ciudad De Camargo Chihuahua Y desde aquí Pues con todo El ánimo Y con el compromiso De servir Para poderlos ayudar En cualquier cosa Que estén enfrentando ¿Sí? Este Estoy atendiendo Desde niños Personas Adultas mayores No importa No hay edad Límite Para esto Porque Realmente Pues funciona Porque Este Cada vez Hay más personas Accediendo A este tipo De terapias Alternativas O holísticas Que son las que Que son las que Integran El todo ¿Sí? Que no podemos Separar Esas partes Que ya les comentaba De nuestro ser Pero que Pues también Damos consejos Este Acerca de Aceites esenciales De alimentación De este Cómo protegernos De nuestra energía Cómo quitarnos Lo que traemos Ahí negativo Muchas cosas ¿No? O sea Ahora hagan de cuenta Que De acuerdo a la A la experiencia Que traiga Cada Cada persona Pues nosotros Vamos adaptando Y vamos Subiriendo Formas de sanación Y que Pues las personas Amablemente Aceptan Porque nos den La confianza Y pues De nueva cuenta Muchas gracias Muchas gracias A todos Que están ahorita Este Sintonizándonos Bueno Ahora vamos a empezar Vamos a tomar Un poquito de agua Para darle lectura Y pues Me sigan ¿No? Que ustedes puedan decirlo En voz alta Si de pronto Ustedes Están Solos En este momento Y pueden Hacerlo Que bueno Si no pues Como les digo Ya lo pueden Repetir luego Comenzamos Yo En este momento Vas a mencionar Tu nombre Tengo fe En que Mi yo superior Es siempre Mi instantáneo Constante Y generoso Suplidor Yo Tengo fe En que Mi yo superior Siempre Siempre Abre mis caminos Aun cuando Humanamente Pareciera Que no existieran Vías Yo Tengo fe En que mi yo superior Guía siempre Todos mis proyectos Manteniendo Manteniendo Mi salud Felicidad Y prosperidad Yo Tengo fe En que mi paz Interior Está siempre Segura Con la ayuda De mi yo superior Quien es Mi yo Más elevado Y la parte De Dios Que reside En mí Con licencia Con licencia Del gran espíritu Que todo lo rige Y todo lo gobierna Con licencia De la madre tierra Justa Generosa Y dadivosa Con licencia De los cuatro elementos Las cuatro direcciones magnéticas Y todos los debas Supralumínicos Yo Os saludo A todos Y honro El hecho De estar Junto a ustedes Con licencia De todos mis guardas Y guías espirituales Y de la gran hermandad Blanca Yo En esta hora Y en este momento Convoco A todos los seres De luz Que tutelan Mis caminos Para pedirles Afecto Bondad Comprensión Ayuda Consejos Información Instrucción Sabiduría Luz Mucha luz Para que juntos Recorramos La senda Que ha sido trazada Por nosotros mismos Desde las más altas Regiones del espíritu A través de ustedes Amados guías Yo me dirijo A la fuente Creadora del espíritu Como el ser Multidimensional Que soy Yo Afirmo Que yo soy Sagrado Y merezco Estar aquí En la tierra Para recibir Respuestas De ti Querido Espíritu Mi magnífico Socio ¿Qué puedo hacer Para ser mejor Socio Tuyo? ¿Qué es lo que Quieres que yo Sepa? ¿Qué debería Hacer ahora? ¿Dónde Debería Estar ahora? ¿Cómo Puedo hacer Para que ocurran Los eventos Adecuados En mi vida? Dame Las instrucciones Para actuar Dame La sincronicidad En mi vivir Que me muestre Las respuestas Y yo te responderé Estando alerta Para evitar Accidentes En mi vida Yo Como el ser Multidimensional Que soy Festejo Mi compromiso De estar En este lugar Pues yo vivo En el ahora Tengo Mi paz Tengo La visión De la totalidad Y sé Que las soluciones Están esperando Hasta que yo Llegue A la hora Pues al planificar Todas las pruebas Que debía asumir En esta vida Desde lo más Profundo De mi sabiduría Interdimensional Yo creé Todas las soluciones Pues No hay lugar Dentro de mí Donde la creatividad Deje de existir Yo Como el ser Multidimensional Que soy Borro Ahora Todos los ingredientes De todos Mis antiguos Contratos Y decreto Ahora Mi renuncia Definitiva A todas las creencias Implantadas O no Que yo pueda tener Yo decreto Yo decreto Mi renuncia Definitiva A todos los votos Y decretos Que haya pronunciado En el pasado En cualquier tiempo Y en cualquier instante Principalmente Aquellos que estén Relacionados Con Pobreza Enfermedad Dolor Sufrimiento Soledad emocional Y vacío Existencial Yo Renuncio A todos Esos votos Y decreto Que los libero Definitivamente De mí Sanando Y limpiando Los registros Kármicos De todos Mis procesos Evolutivos Yo Perdono Sano Y libero Todo aquello Que consciente O inconscientemente Pudiera retardar U Obstaculizar La completa Evolución De todos Los niveles Multidimensionales De mi ser Yo Como el ser Multidimensional Que soy Decreto Ahora Mi evolución Personal Y por tanto Yo Co-creo Mi futuro Y co-creo Mi propia Realidad Pues siempre Estoy en el sitio Correcto En el momento Apropiado En virtud De ello Yo Expreso Ahora Mi intención De ir Donde tenga Que ser Llevado De acuerdo Al plan Divino Y pido Que lleguen Hasta mí Juntos Y sin esfuerzo Solamente Los conocimientos Las personas Las oportunidades Y los recursos Materiales Necesarios Que me Permitan Manifestar La voluntad Divina En esta Realidad Yo Como el ser Multidimensional Que soy Elijo Usar Los nuevos Dones Del espíritu Para mantenerme Equilibrado Y para tener El poder De eliminar Cualquier cosa Negativa Que intente Interponerse En mi camino Nada negativo Puede Perturbarme Por tanto Cocreo Que mi vibración Cambie Y aumente Paulatinamente A niveles Más sutiles E interdimensionales Yo Cocreo Mi sanación Física Y decreto El despertar De mi memoria Celular En virtud De ello De manera Adecuada Y sagrada Me dirijo Ahora A ti Querido Cuerpo Puedes Hacer una Respiración Profunda Para comenzar Esta parte Hacer Conscientes Cada parte De tu cuerpo Y enviarles Luz Y amor Querido Cuerpo Estamos Juntos En esta Vida Y juntos Nos sanamos A nosotros Mismos Juntos Tenemos El poder De inmunizarnos De cualquier Proceso Que pueda Deteriorar La salud De nuestro Sistema Físico Juntos Nos regeneramos Juntos Nos rejuvenecemos Y juntos Y juntos El poder De retardar La liberación De la química hormonal Que envejece Pues juntos Desactivamos Por tiempo Indeterminado El envejecimiento De nuestras células Tejidos Órganos Y funciones Y reconectamos En nuestro Ser En forma Armónica Y equilibrada Los doce Códigos Del ADN Para Alcanzar Los doce Niveles Superiores De conocimiento Espiritual Emocional Físico Y mental Asimismo Juntos Ahora Activamos El crecimiento Y funcionamiento De nuestra Glándula Pineal Para sentir Las frecuencias Más altas De pensamiento Que proporciona El conocimiento Y para Poner en marcha El proceso De ascensión Que está grabado En nuestro ADN Ahora Cada célula De nosotros Lo sabe Proclama Su intención Y actúa En consecuencia Manteniendo Niveles Óptimos De constante Buena Salud Y rejuvenecimiento Físico Mental Emocional Y espiritual En nuestros Sistemas Yo Creo A mi Mundo Soy Libra Del espacio Y del Tiempo Y soy Parte De todo Lo que Es Yo Honro Esta Tierra Honro Mi propia Existencia Vivo En el Ahora Y acepto Mi Realidad Presente Acepto Lo que Tengo Acepto Lo que Soy Y Acepto Ser Pues Yo sé Que la Gratitud Por el Momento Presente Y por la Plenitud De la Vida Ahora Es la Verdadera Prosperidad Que Que Continuamente Se Me Manifiesta De Muchas Formas Asimismo Yo Estoy En Contacto Permanente Con Todos Niveles De Millón Multidimensional Que Disfrutan De Total Prosperidad Material La Cual Se Manifiesta Totalmente En El Nivel Multidimensional Donde Se Encuentra Esta Parte Expandida De Mí Aquí Ahora En El Plano Tierra Yo Merezco Estar Aquí Ahora Y Soy Merecedor De Muchas Cosas Buenas Por Tanto Me Abro Y Comprendo Que Merezco Disponer De Plena Abundancia Para Suplir Todos Mis Deseos Y Necesidades Y Comprendo Que El Espíritu Está Aquí Para Darme Amor Paz Equilibrio Salud Y Prosperidad Solamente Las Cosas Buenas Se Adhieren A Mí Pues Yo Soy Uno Yo Soy Una Pieza De La Totalidad Y Soy Perfecto Ante La Vista Del Espíritu Ninguna Palabra Humana Puede Cambiar El Yo Soy Pues Yo Soy El Que Soy Y Merezco Estar Ahora En Este Hermoso Lugar Llamado Tierra Yo Soy El Que Soy Yo Soy Todo Lo Que Soy Yo Soy Todo Lo Que Soy Y Todo Lo Que Es Yo Soy Uno Con El Todo De Acuerdo Al Plan Y Y Yo Yo Como El Ser Multidimensional Que Soy Convoco A Todos Los Maestros Ascendidos Y A Todos Los Seres De Luz Que Estén Involucrados Con Los Conocimientos Que Deba Recibir A Que Me Transmitan La Totalidad De Dichos Conocimientos En Los Niveles Adecuados Y Me Indiquen Cómo Proceder Para Su Interpretación Aplicación Y Divulgación Para Así Honrar Y Co-crear Armoniosamente El Matrimonio Total Con El Contrato De Aprendizaje Que Yo Mismo He Suscrito Con El Espíritu En El Nombre Del Espíritu Yo Co-creo Que Enfrento El Cambio El Cambio Sin Temor Sin Participar En Ninguna Situación Apocalíptica Colectiva En Nombre Del Espíritu Yo Co-creo Las Cualidades Del Perdón Y La Compasión Incondicional El Amor Inter E Inter Intrapersonal Y La Perfecta Salud Física Mental Y Espiritual En Nombre Del Espíritu Yo Co-creo La Obtención Del Conocimiento De Esta Nueva Energía Con Todos Sus Alcances Con Todas Sus Herramientas Y En El Más Puro Amor Para Utilizarlo Para Mi Propio Bien Mi Sabiduría Mi Maestría Y Para La Guía Y El Bien De Toda La Humanidad En Nombre Del Espíritu Yo Co-creo La Más La Más Creadora De Todo Tipo De Recursos Intelectuales Espirituales Y Materiales Para Divulgar Correctamente Apropiadamente Y Con Desapego Todos Los Conocimientos Que Se Me Indiquen Para Obtener Sin Esfuerzo Todos Los Recursos Financieros Que Sean Necesarios Para Realizar Correcta Y Apropiadamente Mi Misión Para Vivir Holgadamente Con Calidad De Vida Y Para Compartir Con Otros Mi Prosperidad Material Las Cosas Posiblemente Nunca Sean Aquello Que Parezca Por Tanto Yo Como El Ser Multidimensional Que Soy En Esta Hora Y En Este Momento Pido Ser Envuelto En La Luz Blanca Dorada De La Creación Para Crear Integralmente Con La Divina Presencia Por Encima De Mis Probables Creencias O Limitaciones Para Estar Permanentemente Conectado Con Alta Percepción Y Adecuada Expresión Para Actuar Siempre De Acuerdo Al Plan Divino De La Luz Honrando Al Espíritu Y A Los Designios Superiores Del Plan Maestro De Todo Lo Que Es Yo Libero Completamente Y Con Total Confianza El Resultado De Esta Afirmación Lo Coloco Lo Coloco En Las Manos Del Espíritu De Mi Yo Multidimensional Y Me Desapego Del Proceso Así Así Es Hecho Está Hecho Está Hecho Está Gracias 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 Bueno Este es el Decreto Poderoso Que les Comparto En Este Día Que No Sé Pero Yo Siento Como Esa Energía Esa Fuerza Que Te Hace Sentir Plenamente Identificado Con Esa Afirmación Y Que Se Siente Una Este Una Sensación De Confianza De Seguridad De Protección De De Impulso ¿No? Para Poder Este Pues Sentirnos Realmente Felices Plenos Protegidos Y Que Podemos Pues Este Manifestar Cosas Nuevas Cosas Diferentes Salirnos Ya Del Programa De Lo Que Ya Veníamos Funcionando Antuliormente Y Que No Nos Hacía Felices Y Que No Podíamos Este Ver La Salud Realmente En Nuestra Familia Nuestro Ser Entonces Es Un Regalo Que Les Otorgo Les Presento En Este Momento Para Que Lo Puedan También Compartir Y Pues Lo Hagan ¿No? Lo Hagan Este Hagan Suyas Cada Palabra Y Creo Que Ustedes Evidentemente Sienten Esa Energía En Su Cuerpo Al Poder Con Estas Palabras Y Elevan Su Frecuencia Vibratoria Que Es Espectacular ¿No? Es muy importante Tenerla Siempre Presente Que Hay que Estar Librando Lo Más Elevado Que Se Pueda ¿Ok? Para Cualquier Cosa Que Se Pueda Presentar Nosotros Tener La Seguridad Que Estamos Este En Nuestro Centro Que Estamos Realmente Dirigidos Sabiamente Por La Divinidad ¿Sí? Porque Si Ustedes Lo Piden Así Será ¿Sí? Bueno Entonces Este No Se En El Momento Si Alguien Tiene Alguna Pregunta Comentario Para Que Podamos Darnos Este Espacio Para Para Estas Respuestas Que Se Requieren Gracias Sí Claro Mara Vamos A leer Aquí Los Comentarios Que Y Saludos Que Llegaron A lo Largo De Esta Transmisión Si Está Ahora Con 10 Minutos Que Llevamos De Transmisión Por Aquí Está Acapulco Y Sus Pueblos De Saludos Mara Alejandra Te Aprender Anel Dice Hola Buenas Tardes Que Buen Tema El Poder Superior Es Tan Grande Y Agradecer Le Comenta Por Aquí Está También Belén Cadenas Dice Muy Buenas Tardes Gran Tema Es Necesario Saber Cómo Estar En Contacto Con Nuestro Poder Superior Muchas Gracias Mara Gracias Ángel Farías Dice ¿Y Cuándo Lo Decidimos? No sé A qué Se Refiere A ver Si nos Puede Plantear Más La Pregunta Es Que La Pregunta Se Dirigida Hacia Cuando Lo Decidimos A lo Mejor Venía A Vivir Esta Experiencia Antes Precisamente De Estar En Un Estado Este Donde Las Almas Tienen Un Periodo De Descanso Y Luego Se Les Asume O Se Les Encarga Una Tarea De Acuerdo A Lo Que Quedó Pendiente En Una Encarnación Anterior Es Cuando El Alma Elige La Experiencia De Vida Que Necesita Para Poder Terminar Lo Que Quedó Pendiente O Lo Que Es De Falta De Vivir Porque Se Supongan Que Nosotros Como Seres Que Somos Tenemos Que Vivir Todas Las Experiencias Que El Ser Humano Este Puede Vivir En Este En Este Planeta ¿No? Pues La Experiencia De Ser Hombre Ser Mujer De Ser Asesino Ser Violador De Ser Este Un Sacerdote O Ser Un Guía O Ser Maestro Todo Todas Las Experiencias Imaginan Todo Lo Que Todavía Tenemos Que Aprender Entonces A veces Nos Juzgamos Por Lo Que Estamos Viendo En El momento Sin Saber Que Nuestro propio Ser Ya Tiene Esas Memorias De Otras Experiencias Pasadas Y Podemos Acceder A Esa Información Conectando Precisamente Con Nuestro Yo Superior Porque El Poder Superior La Divinidad Da Permiso En El momento En Que Nosotros Queremos Este Realmente Conocer Esta Información Para Poder Avanzar No Es Para Decir Este Tomar Ventaja De Alguien Más O Para Ser Rico X No Este Siempre Es Para El Bien Común Para El Bien Del Alma Si Que Es Un Nivel Más Elevado De Conciencia Que A lo Pues Muchos No Tenemos Así Como Que Mucha Familiar Con El Término Pura Que Es Amor Puro Entonces Nunca Van A Llegarles Información Que No Sepan Cómo Manejar O Cómo Integrar Su Vida Y Que Realmente Va A Ser Una Revelación De Este Libertad De Libertad Porque Vamos A Poder Asumir Y Vamos A Poder Cambiar Lo Que Queramos Pero En Base A Esa Ley Universal Que Es El Amor El Amor Puro Si Claro Por Aquí Está Francisca Sánchez Ella Pregunta Mara Dice Hola Muy Buenas Tardes Una Pregunta ¿Cómo Se puede Trabajar La Economía? Bueno La Economía Es También Trabajar El Merecimiento Hay Veces Que Nosotros Como Almas Tenemos Contratos De Pobreza O Votos De Pobreza Que Nosotros Pues No Tenemos Reconocido Porque Son De Vidas Pasadas Entonces Podemos Mediante Los Registros Evaluar Si Esos Votos O Contratos Están Activos Porque Lo Más Evidente Es Que Sí ¿Verdad? Lo Que Pasa Es Que No Lo Recordamos Y Podemos Por Medio De La Sanación Cuántica Destruir Esos Contratos Y Poder Hacer Que La Person Asuma Que Es Merecedor ¿Sí? Que Este No Tiene Que Sentirse Más Que Nadie Menos Para Poder Merecer Si A veces Tenemos Mucho Juicio Acerca De Que Es Que No Trabajé Lo Suficiente O A lo Mejor Tonto A lo Me Preparé Tanto Por Eso Es Que No Consigo Tener Una Vida Próspera O Una Manifestación De La Economía Que Realmente Me De Estabilidad Que Me Bien Entonces Se pueden Trabajar Todos Esos Temas A través De Estas Terapias Pero Si Ciertamente Es Nuestro Sistema De Creencias El Dinero O sea La Energía Del Dinero No Llega A las Personas Que Están Preocupadas Ansiosas O Deprimidas ¿Sí? Las Personas Tienen Que Vibrar Alto Tienen Que Estar En Una Emusión O Sentimiento De Alegría Este Aceptación Flexibilidad No Juicio ¿Ok? Entonces Es Parte De De Esto Que Que Les Muestro El Día De Hoy Muy Bien Por Aquí Está Isabel Durán Ella Te Agradece Gracias Por Todo Lo Que Enseñas Juvenal Ríos Dice Hola Muy Buenas Tardes Mara Saludos Hola Hola Dice Hola Mi Querida Mara Saludos Y Bendiciones Para Ti Y Todo El Equipo De Alaban Por Aquí Te Comentan Es Un Libro Puedo Comprarlo No No Es Un Libro Bueno Es Que Varias Personas Han Canalizado Esa Energía De Crayon Donde Les Comento Sobre Este Decreto Poderoso Pero Lo Puedes Encontrar Este En Las Redes Sociales Si Quieres Me Puedes Mandar Un Mensaje Te Comparto El El Mimo La Mora Son Decreto Si Para Que Tú Lo Tengas Con Muchísimo Muy bien Mara Por aquí Solicitan Tu Número Está Ahí En La Pantallita Si No Se Lo Damos 614 167 63 21 Si No De Cualquier Cosa Aquí Está En La Pantallita Donde Dice Conectando Con El Poder Superior Está Ahí Arribita El Número Directo De Mara Mándale Un Mensajito Y Con Gusto Ella Te Dar La atención Por Aquí Está Irma Ortiz Dice Donde Encuentro Ese Decreto Para Tenerlo Por Favor Mara Claro Que Se Los Mando Mándeme Un Mensajito Y Se Los Mando Con Muchísimo Gusto Muy Bien Por Aquí También Está Elsa Lara Ella Te Comenta Dice Me Ciertos Días Tienen Más Fuerza Te Preguntan Diario Diario De hecho Dicen Que A partir Del Octavo Día Vas Empezar A Anotar Los Cambios Vas A Empezar A ver Cosas Manifestarse En Tu Plan Por Ese Decreto Yo Lo Hice En El 2019 Comencé A Hacerlo Y Ahora Con Este Tema De Lo Que Vino A Traer La Enfermedad De Todo Esto Mi Mamá No Sé Cuando Lo Hizo Se Sentía Así Como Que Muy Segura Muy Protegida Cuando Pasó Cuando Estaba Pasando Todo Esto El Confinamiento Y Lo Que Está Todavía No Este Sucediendo Este Creo Que Pues No Sé Yo Tengo Una Fe Que Este Gracias A Dios No No Ha Pasado Nada Todos Estamos Con Salud No Hemos Tenido Este Problema Y Esperemos Seguir Así No Porque Yo Creo En El Poder De La Palabra Y Creo Que En El Momento En Que Tú Lo Sientes Como Una Verdad En Tu Vida Lo Estás Asumiendo Lo Estás Manifestando Entonces Este Yo Lo Sigo Haciendo Y Siempre Que Lo Hago Siento Como Que Se Leva La Vibración Realmente Se Siente Uno Con 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 Alegría Si Se Transmite Muy Bonito Por Compartir Bendiciones Y Alabaned José Luis Arellano Y El Te Saluda Perdón Saludos Y Abrazos Desde Chilpancingo Guerrero Marat Te Escucho Tus Programas Gracias Saludos Gracias Dice Acepto Mi Divinidad Acepto Mi Divinidad Por Aquí Te Comentan Ese Decreto Está Fabuloso Me Encantó Muchas Gracias Mara Ana Luna Más Despacio Mara Lo Siendo Muy Rápido Bueno También La Invitación Mara Quien Guste Este Decreto Me Corriges Mara Si Me Equivoco Le Mandan Un Mensaje Y Me Parece Que Se Lo A A A Toda La Familia Como A Mis Hijos Pregunta Claro Sí Porque El amor Lo abarca Todo Entonces Esa La Energía Poderosa Que Fue La Energía Con La Que Dios Creó Verdad Entonces Este Cuando Nosotros Nos sentimos Ajenos A ese Amor O No Merecedores Es Cuando Empezamos A Tener Problemas Y Este Pues Alejándonos Precisamente De Esta Energía Pues Empezamos A Tener Este Discusiones Este ¿Cómo Se Llama? Sufrimiento Ligado A A A Las Relaciones Que No Van Bien ¿Por Qué? Porque Cada Uno Pues Está Dormido En Su Rollo Y Y No Asume Que Este Las Personas Con Que Están Son Correctas Y Que Hay Que Aceptarnos Pero También Hay Que Tratar De Que Pues Lo Que Se Puede Y Estamos Pidiendo Precisamente Esa Guía Al Poder Superior Para Poder Cambiar Lo Que Pues No Queremos Ya Que Se Vuelva A Repetir Pero Este Evidentemente El Amor Lo Puede Todo Es El Amor Que No Conocemos Tal vez Es El Amor Divino El Amor Puro El Amor Incondicional De hecho Cuando Nosotros Hacemos Sanación Cuántica Este Al Momento Que Se Presenta Como Un Implante Emocional El Miedo En La Persona Hacemos La Destrucción Del Implante Pero También Tenemos Que Hacer La Compensación O sea Que Se Tiene Que Al Momento De Quitar Algo Poner En Su Lugar La Energía Contraria Para Que Esto Que Se Fue No Se Llene Con Cualquier Cosa O No Vuelva Entonces Lo Que Hacemos Es Reprogramar Y Cuánticamente Instalamos El amor Incondicional En La Persona Para Que El Miedo Nada Más Pase No Se Quede Implantado O Instalado De Nueva Cuenta En Su Ser Muy Bien Por Aquí Está Nora Barrera El Cual De Ya Te Hace Una Pregunta Dice ¿Puedo Romper Un Pacto Con La Que Saque Le Dicen La Santa Muerte Si Se Se Pueden De De hecho Tengo También Un Cualquier Pacto Con La Oscuridad O Con Cualquier Dente Oscuro Y Se Puede Y Entralmente Empiezas A Notar Que Entra La Luz En Tu Corazón En Tu Cuerpo ¿No? Tus Células Empiezan A Vibrar Pero Es Una Energía De Amor Precisamente O sea No Es Algo Que Temer Cuando Hay Gente Que Manifiesta Este Precisamente Esas ¿Cómo Se Revelaciones En Su Cuerpo En Su Ser Hay veces Que Se Asusta Pero Porque No Estamos Acostumbrados Realmente Asumirnos Como Seres De Luz Y Este También Si Me Quieres Contactar Podemos Hacer Ese Rompimiento Yo Te Es Es Interesante Escuchar Ese Tipo De Temas Y Bueno La Persona Que Te Comentó Hace Rato El Mensaje Se Va A Poner Aquí En Contacto Contigo Y Te A A Tanicio Ella Dice Wow A Traves De Eso Que Nos Has Compartido Me Do Cuenta Que Si He Tenido Contacto Consciente Con Mi Poder Superior Pero Me Falta Creer Dejar De Sentir Interfiriendo Bueno Ya Lo Sabes Así Que No Juzgues Tanto Deja La Mente Lógica Razonal A un Lado Necesitamos Conectar Con Corazón Y Creo Que Pues Esa Sensación Este Se Queda Permanente En Nuestro Cuerpo Y Tú Ya Vas Empezar A Realmente A Diferenciar Lo Que Es La Mente Lo Que Realmente Es Esa Mente O Poder Superior Perfecto Por aquí Está Beatriz Carrillo Dice Gracias Gracias Mara Por Te Compartir Te Comparto Que Intencione El Agua Y Es Mágica 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 Es Un Placer Escucharte Y Algo Indescriptible Lo Que Nos Enseñaste Hasta El Día De Hoy No Lo Creo Gracias No Pues Es Todo Lo Comparto Con Todo El Amor Del Mundo Porque Pues También Eso Esa Enseñanza Que Me Ha Llegado Y Que Creo Que Este Ha Echo Una Diferencia En Mi Vida Si Ustedes Este Conocieran Un Poco De Lo Que Pasado Este Realmente Es Un Salto Cuántico Así es Por aquí También Está Bueno Ella Comenta Isabel Durán Dice Hola Como Se Guarda El Programa En Audio O Alguien Me Enseña Por favor Claro Isabel Mira Con YouTube Y Te Va A Salir Todas Sus Programas Hasta Incluso Programas Que Ella Tiene Subidos Fuera De La Estación Todos Programas De Alabanet Que Ella Ha Hecho Y Realizado Incluso Ella Tiene Una Lista De Reproducción Para Que Tú Veas Un Video Tros Otro O Sea Si Conforme Ya Sea Cronológicamente O Ahí El Que Te Agrade Entonces Nada Teclea Mara Alabanet Y Ahí Automáticamente Se Salen Todos Sus Videos Y Se Quedan Ahí Grabados Para Que Los Puedas Ver Y Repetir Las Veces Que Quieras Totalmente Gratis Entonces Vamos A Continuar Aquí Con Los Mensajes Mara Coco López Dice Hola Mara Me Puedes Compartir El Decreto Por Favor José Antonio Montes Nava Dice Me Puede Mandar Ese Decreto Si Claro Todas Las Personas Que Están Pidiendo El Decreto Mara Les Hace La Invitación Que Les Mande Un Mensajito A su Teléfono Celular 614 167 6321 Está Ahí Arribita Donde Dice Conectando Con Mi Poder Superior Mándele Y Para Brindarle La Nora Dice Donde Se Tendría Que Mandar El Mensaje Ahorita Se Lo Vuelvo A Mandar Alberto Ramos Dice Gracias Mara Por Compartir Este Tema Pregunta Porque A Algunas Personas Les Cuesta Trabajo Conectar Con Su Poder Superior Es Falta De Información O De Fe O Es Algo Espiritual Saludos Desde Villahermosa Tabasco Saludos Pues Fíjate Que La Mayor Parte Cono Difícil Conectar Con Su Superior Porque Son Personas Muy Mentales Muy Físicas Están Muy Apegadas Al Plano Material Que Siempre Están Con Preocupaciones Acerca Del Trabajo De Las Cosas Que Tienen Que Hacer Porque Están Educadas Precisamente Al Estar Haciendo Cosas Y Cuando Les Dicen Que Tienen Que Estarse Sentados Meditando Callados Como Que Se Les Hace Como Una Pérdida De Tiempo Entonces Su Mente Está Luchando Contra Eso Que Ya Está Implantado En Su Ser De Que Tienen Que Estar En Acción En Trabajar En Estar Pensando Que Van A Hacer O Preocupados Por Responsabilidades Y Obligaciones Pero Si Se Puede En Un Momento Dado Aquietarnos Porque Es Cuestión De Práctica Si No crean Que También Se Consigue De Día Para Otro Pero Tenemos Que Hacer El Hábito De Contactarnos Con Nosotros Mismos O De Tener Esa Conexión Interior De Perdida Cinco O Diez Minutos Diariamente Entonces Sugiero Que Lo Hagan Cada Día Al Despertar Antes De Pronto Ya Y Trabajar O Algo Porque Nos Va A Ayudar Muchísimo En El Día a Día Sí Pero si Se Puede Lo que Se Solidifica Nuestra Mente Con Tanta Obligación Tanta Responsabilidad Que Hay veces Que Las Personas Realmente Sienten Que No Pueden O sea Como Que Es Un bloqueo Que Está Ahí Pero Les comento En Por Mejoras Terapia Nosotros En La Primera Sesión Hacemos Rompimiento De Esos Bloqueos Mentales Que No Te Permiten Conectar Con Ese Lado Espiritual Muy bien Mara Por Aquí También Te Saluda Bueno Te Escribe Francisca Sánchez Dice Gracias Por Contestar Eres Muy Pacífica Se Siente Tu Persona Muchas Gracias Gracias Mari Sánchez Dice Muy Buenas Tardes Saludos Para Todos Gracias Gracias Por Compartir Mara Excelente Decreto Saludos Mara Gracias Por Compartir Te Mando Saludos Bendiciones Gracias Muy Lleable Ya Tomé El Número Telefónico Sí Claro Ahí Está Ya Se Lo Volvimos A Publicar Mara Para Las Personas Si Quieren El Decreto O Contactarte Ahí En ese Número Telefónico Verónica También Pide El Decreto Dice Por El Decreto Muchas Gracias Excelente Día Dios Les Bendiga Saludos Desde San Mateo Lerma Estado De México Muy Nutritivo El Tema Y El Último Mensaje Que Entró De Beatriz Ella Comenta Mara Eres Increíble Gracias Yo por Más Que Hago Todo Por Conectarme Con Mi Poder Superior No Tengo Respuesta Que Me Falla No Pierdo La Paciencia Y La Fe Simplemente Te Digo Que Hay Muchas Cosas En Nuestra Mente Que Nos Bloquean Pero Necesitamos Desconectar Precisamente Esa Mente Loca Esta Mente Que Siempre Ha Estado Interviviendo Para Poder Conectarnos Con Ese Lado Pero Este Lo Espiritual Está En Ti O sea Todo Es Cuestión De Que Tú Lo Creas Tú Perseveres En Eso Y Si Te Sirve De Algún Modo Conectarte Conmigo No Nada Más En Terapia Lo Que Pasa Es Que También Les Ayuda A Las Personas Para Poderlos Entrenar Para Poder Conectarse A Consigo Mismos Entonces Es Que Eres Tú Es Una Forma De Podernos Poner En Sintonía Precisamente Con Lo Que Hay Ahí En El Universo Para Ti Muy bien Mara Pues Son Los Mensajes Que Entraron Hasta Ahorita Gracias A ver No Ya Entraron Aquí ¿Qué Significa Tu Nombre Mara Siempre He Tenido Curiosidad Pues Creo Que Bueno En Este En Hebreo Significa Amargura Amargura Porque Se Supone Que Era Un Lago Un Tipo Oasis En El Desierto Allá Cerca De Israel Entonces Le Pusieron Mara Venía en la Biblia De hecho Ese Nombre Porque El Agua No La Podían Tomar Porque Era Amarga ¿Sí? Entonces También Yo Mucho Tiempo Por Las Situaciones Que Vivía De Tristeza Y Dolor Y Así Yo Asumía De Que Mi Nombre Me Había Marcado Entonces Bueno Yo También Ya Trabajé En Eso Y Todo Y Pues Se Supone Que Si Tiene Una Vibración En Nombre Y Todo Lo Que Ustedes Quieran Pero De Aquí En Adelante Cuando Estás Asumiendo Precisamente Ese Ser De Luz Empiezas A Transformar Con Esa Luz Que Tienes Todo Así Que Te Han Puesto El Peor Nombre Del Mundo Este Se Transforma En Luz Entonces Mara Para Mí Realmente Ya No Era Algo De Sufrimiento De Amargura Era Ya De Bendición Entonces Yo Decreto Que Soy Luz Soy Luz Entonces Mara Luz Alejandra Luz Y Este Es Mi Nombre Significado El Nombre Muy Bien Bueno Aquí Preguntan Lo De Cómo Intencionar El Agua Hay Un Programa Que Diste No Mara Este ¿Recuerdas El Nombre? Sí 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 Este Yo no me acuerdo Exactamente El Nombre Pero Si Quieren Lo Investigo Y Se Los Comparto Ahí En Los Comentarios O En YouTube También Les Puedo Poner Ahí Este Si Lo Encuentro De Pronto Cuál Es Porque La Verdad Ahorita No Lo Tengo En La Mente Muy Bien Por Aquí Dicen Puedes Mandar El Decreto Ahí Les Informamos Bueno Más Y Mandé Mensaje Para Que Me Haga Favor De Mandarme El Decreto Gracias Gracias Hola Buenas Tardes Mara Es La Primera Vez Que Te Veo Y Soy Una Persona Que Siempre Ando Muy Ocupada Quisiera Contactarte Contigo Y Atenderme Sí Claro Ahí Le Proporcionamos Su Número Telefónico De Mara Donde Quieras Y Por Aquí El Último Mensaje Que Entró Dice Todos Tus Seguidores Es Una Sugerencia Mara Que Te Propongo Pues Sí Estoy En Telegram También Hay Que Hacerlo Perfecto Claro Que Sí Pues Son Los Mensajes Y Comentarios Que Entraron Mara Si Gustas Ir Cerrando Claro Claro Que Este Tomarse El Tiempo Para En Esa Meditación Tratar De Escuchar A Nuestra Alma Este De Pronto Con Los Ojos Cerrados Podemos Ver Imágenes Recibir Este Señales Frases Cualquier Imagen Tiene Un Mensaje Para Ti Si Todo Tiene Un Significado Nada Es Casualidad Este Hay Que Trabajar También Nuestra Intuición ¿Cómo Trabajar Nuestra Intuición Es Que Lo Que Nosotros Recibimos A Través De Nuestro Cuerpo Si Este Pronto No Tienes No Sientes Ganas De Acudir A Un Lugar Y Tienes Cierta Resistencia Ascas O Es Tu Intuición Te Está Avisando De Algo Un Peligro O Algo Que No Es Conveniente Para Ti Y Pues Por otro Lado También Este Tratar De Tener Confianza En Sí Mismo ¿Sí? Es Una Esencia Pura Y Los Niños Están Conectados Con Su Esencia Siempre Por Eso A veces Hablan De Ángeles Hablan De Cosas Que Suceden Pero Con Alegría Así No Es Para Darnos Miedo Hay Que Tener Confianza Y Tratar De Pues Explicar A Lo Que Las Cosas Que Nos Lleguen Tratar De Buscar Un Significado ¿Sí? Un Disfruta De Este Proceso Disfruta De Tu Vida Que Venimos A Ser Felices Venimos A Transmitir Este Lo Poquito Lo Mucho Que Podamos Juzgar Que Que Tenemos Este No Es Para Quedarnos Es Para Brindarlo Con Amor Con Pasión Y Este Cumplir Cumplir Nuestra Vida Como Sea Que Ya Llegado Como Nos Haya Tocado Porque Es Lo Que Nuestra Alma Eligió Gracias Y Nos Vemos El Próximo Viernes Amor Y Luz Donde Queda Que Estén